El deportista fue rechazado por el club, pero sigue brillando y marcando goles para otro club, mientras que Chivas falla goles. El es delantero del Guadalajara probablemente esté viviendo su mejor momento como profesional lejos del rebaño, y en este video te traje toda la información. Antes de las novedades suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este video para que YouTube te entregue siempre las novedades que surgen sobre nuestro equipo. Uno de los principales problemas que ha tenido Chivas no solo en esta apertura 2023, sino en los últimos años es la ausencia de un delantero centro que pueda ayudar a capitalizar las jugadas que genera el conjunto rojiblanco, donde la ironía sale a flote por esto. Uno de sus jóvenes jugadores, al que Chivas despreciaba, ahora brilla en Herediano, en Costa Rica. El deportista es uno de los elementos surgidos de las fuerzas base tapatíes, teniendo destacadas actuaciones durante sus primeros partidos como profesional, ayudando al rebano a ganar la Conca Champions 2018 bajo la tutela de Matías Almeida. Sin embargo, posteriormente fue constantemente descuidado en el campo, mandándolo a préstamo a varios clubes como León, Necaxa o Querétaro. Sin embargo, fue en el exterior donde alcanzó su máximo potencial y ahora es un referente de su actual equipo como máximo goleador de aquel campeonato. Este es Jesús Godínez. El exjugador del Guadalajara se consagró como uno de los mejores de la selección de Costa Rica al marcar nueve goles esta temporada. ¿Cree que Chivas debería repatriarlo nuevamente o no? Cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión y hasta la próxima noticia.